¡Atención! Hoy queda declarado el estado de guerra en Salamanca y con ayuda de Dios en toda España. ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! O sea, muera la vida. Yo, que soy experto en paradojas, os aseguro que nunca he logrado entender esa. Venter no es convencer. Conquistar no es convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir. Todos somos españoles. ¡España! ¡Muda! ¡España! ¡Nadie! ¡España! ¡Viva! El valor no solo se demuestra en combate.